Dígame usted, si hay hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rojo un besito, ¿vale? ¿te lo has comido? ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los libros y la regla es que goces Si te falto el respeto y el orgullo al alcohol Si levanto tu falta, me ganas el derecho a medir tu sensatez Poder encogar ego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Adelante, adelante, caliente, me apreciaré tu destudencia Adelante, que este martín y calmará en donde me ingresa La linda aventura es más divertida si uno en el día perdido Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te robas conmigo ¿Qué dirías si esta noche en vez de luz de mi coche? Que se empate en los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y me lo culpo al alcohol Si te levanto tu falda, me darías el derecho a medio de tu sensatez Cuando en juego tu cuerpo, si te parece prudente Esta no apuesta indecente